En su arazán montado lo vio pasar en la vida El aire del cerro, las flores del valle Se le enredan en el alma, yaya yadonata Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita le llora montes y rinos Por Dafí del Valle, Campos de Alcherán